Venimos a acompañarlos y a darles apoyo porque es necesario hacer visibilización y para que toda la sociedad conozca de qué se trata el tema. También es importante esto del acompañamiento de muchas instituciones o de unirse. Se hace una diferenciación, pero el síndrome de Asperger es uno de los trastornos del espectro autista. La oportunidad que tienen ellos de poder expresarse de una manera mucho más fluida que otras personas hace que todos podamos conocer algunos datos que de otra forma serían más difíciles. El trastorno del espectro autista no se ve. No hay rasgos físicos que determinen o que se pueda decir que esta persona tiene autismo. Entonces hay muchas personas que sufren en silencio y hay muchos adultos con síndrome de Asperger. Sí se hacen diagnósticos, en la fundación se hacen diagnósticos para personas adultas. Por eso te decía que se puede consultar y yo estimo que hay médicos, psiquiatras de personas adultas y neurólogos que hacen los diagnósticos también. Una persona con autismo cada 44 nacimientos, lo que implicaría que hay que atender a futuras generaciones con servicios. Hay que adaptar servicios de salud, servicios educativos, para que estas personas y estas familias tengan una calidad de vida plena.